Antes de pasar al teselado triangular que había prometido, me gustaría abundar un poco más en esa clasificación de teselados. Así podremos tener un mejor panorama de ellos. Principalmente quiero enfocarme en el centro o punto de rotación que pudieran tener los mosaicos. Comenzamos con los periódicos que pueden tener o no un punto de rotación. Veamos a los que lo tienen y ejemplifico con una red de cuadrados. Se presentan múltiples puntos, siempre y cuando estén en algún vértice o en el centro de algún cuadrado. Nos quedamos con el que está al centro y rotamos la red. Como es de orden 4, a cada 90 grados el teselado repite su posición. Este tema de la simetría de rotación y del orden lo vimos en este video. Y si estás interesado, también te puedo recomendar este otro. Veamos un ejemplo del caso donde no hay punto de rotación. Este mosaico que usamos recientemente está carente de isometría de rotación. De aquí nos pasamos al tercer tipo. Entre los aperiódicos también encontraremos con y sin centro de rotación. Y en este tipo no son puntos, es solo un centro. Ejemplificamos con uno de los teselados de Penrose. Visualizamos sus cinco módulos. Y no hay que olvidar que las teselaciones de Penrose solo son de orden 5. No tiene ninguna de orden 10. Por cierto, yo sí. Y si gustas, están en este video. Y yo muy contento aquí recomendando mis videos. Pero son referencias por si acaso. Bueno, veamos el orden 5. Este es el funcionamiento del centro de rotación en una teselación aperiódica. Continuemos con el caso donde no hay rotación. Y un claro ejemplo es el teselado de Robinson. Ahora vamos a introducir un nuevo concepto. El de la región de un teselado. Igualmente voy a hacer una explicación gráfica. Esto que tenemos aquí es el teselado P3 de Penrose. Pero no está completo. Es solo una región. Este es el teselado completo en su forma de cabonal. Y la región que vimos está en este rectángulo. Entonces, considérese que la región de un teselado es una fracción de él. Veámoslo en forma general. Sea esta una teselación pentagonal de orden 5 seccionada en módulos. La región se puede tomar de cualquier parte, pero preferentemente situémosla dentro de uno de los módulos. Por completo debe estar al interior. Traigamos un par de teselados aperiódicos. Y seleccionamos una región. Por las propias características del teselado, la región puede ser aperiódica o periódica. Acá arriba no hay novedades, pero aquí abajo sí. En esta investigación nosotros hemos trabajado mucho con esas regiones. Y no las hemos reconocido como tal, sino hasta ahora. Vamos a ver. Este es uno de tantos ejemplos. Tenemos al mismo mosaico en sus dos versiones, aperiódica y periódica. Por lo antes expuesto, ahora sabemos que esta supuesta versión periódica es una región. Y por tanto, los dos son la misma teselación aperiódica. Y se asume que el periódico no existe en estos casos. Espero ser claro, porque habrá que ajustar la clasificación. Los dos teselados son el mismo aperiódico. Esta deducción le impacta a este segundo tipo, que lo integra en este. De esta manera. Los dos teselados aperiódicos con centro de rotación tienen una región periódica o aperiódica. Esto significa una mejor comprensión de las teselaciones de un plano. Y son la base para entender el manejo de regiones en los aperiódicos sin centro de rotación. Cierro el video mostrando la región aperiódica y lo ilustramos con el mosaico de Robinson. Equivaldría a tomar un rectángulo cualquiera. El que vamos a dejar pendiente es el de la región periódica. Y no lo expongo porque hasta el día de hoy no existe ningún teselado de ese tipo. Y es el que también está pendiente y que trataremos en el siguiente capítulo. Estás aquí en Los Apuntes. Un canal de esparcimiento inteligente. Un canal de esparcimiento inteligente.